en contacto con el director de tránsito de la provincia de San Juan, arquitecto Carlos Romero, a quien lo saludamos. Tenemos el placer de estar con usted. Arquitecto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. A ver si el arquitecto Romero nos está escuchando, el director de tránsito de la provincia, para hablar sobre este tema importante. Arquitecto, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola. A ver, ¿nos está escuchando el arquitecto? Sí, ya lo vamos a recuperar entonces la comunicación con Carlos Romero para comentar esta sobre cuánto, cómo y si se puede aplicar ya lo que es la red Tulum en San Juan. Recordemos que ya se está aplicando en lo que es Valle Fértil, Iglesia, Calingasta, Hatchel, departamentos alejados, que aparentemente está funcionando bastante bien. Fueron estos departamentos elegidos para comenzar con esta prueba de la red Tulum mientras se terminan las terminales acá en San Juan, algo que fue lo que retrasó en realidad este proyecto de Tulum. Bien, ahora sí, lo tenemos entonces al director Carlos Romero. ¿Cómo le va, Romero? José González, Raúl Farrano saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches a toda la audiencia. Bien. Bueno, coméntenos entonces cómo se está llevando a cabo este proyecto en cuanto a las terminales, se están terminando para poderse implementar en San Juan lo que es esta red Tulum que va a cambiar evidentemente la forma de tomarse un colectivo, de recorrer la provincia. Bueno, sí, red Tulum ya en primer lugar es un hecho en los departamentos alejados, tenemos la suerte de contar con este sistema, llevamos un seguimiento un contacto permanente, un control diario en conjunto con los municipios, con las empresas prestatarias, en contacto directo con los usuarios, generando alertas de servicio a través de la app, a partir de cualquier situación que tenga expectación sobre el servicio de transporte público. En ese aspecto funcionando muy bien y muy contentos y trabajando obviamente en la implementación del servicio para área metropolitana y localidades aledañas. ¿Y cuál es la fecha estimada para esa implementación, arquitecto? Bueno, no hay una fecha definida, al menos nosotros en la dirección de tránsito no hemos recibido una información precisa al respecto, es una fecha que en definitiva la determinarán las autoridades máximas, gobernador, la ministra, secretario de tránsito de transporte, ¿no? Bien, en un primer momento se hablaba del 27 de julio y después de las vacaciones de invierno, ¿es así o he escuchado mal? No, nosotros no tenemos una fecha definida, sabemos que en definitiva la implementación va a depender de dos grandes factores, por un lado, obviamente las obras, como se expresó en su momento, hay un avance consistente en las obras, la verdad que se trabaja días de semana, fines de semana para poder implementarlo lo antes posible, y por otra parte, la difusión, la llegada a las distintas comunidades, uniones vecinales, a los centros jubilados, es decir, a partir de un programa de comunicación que se lleva adelante, ¿no? Romero, en cuanto a las obras, principalmente lo que está demorando es las construcciones de las terminales, pero también lo que son las paradas, esto también se va a implementar, tienen que estar bien definidas, porque no serían en todas las paradas, en todas las esquinas, como sucede hoy con el transporte colectivo. Las estaciones de transbordo, nosotros las podemos ver hoy en calle Mitre, que está cortada, interrumpida el tránsito en Mitre-Jujuy, ya tiene un avance notable, esto lo lleva adelante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con una agenda, o un calendario de avances de obra bastante riguroso, y bueno, nos van informando sobre algunos avances a nosotros en el Ministerio de Gobierno. Lo mismo pasa con la estación de Avenida Córdoba, donde vemos que ya se ha hormigonado gran parte de todo lo que es solado, los andenes tienen ya instalado todo lo que es el piso áptico, incluso para personas con discapacidad. Bueno, las estructuras metálicas ya están montadas también, entonces vemos que hay notables avances en ese aspecto, en esas dos grandes infraestructuras. Después está prevista la ejecución de los bulevares, bulevar en la Avenida Libertador y en la Avenida Córdoba, que es para el ingreso correcto de los colectivos en zonas de paradas, para ordenar también el tránsito en esas arterias. Y después aparecen infraestructuras menores en el radar, entre ellas los totem, algunas paradas de porte menor, sobre eso se viene avanzando, tenemos prevista la construcción de los totem en una primera fase para las estaciones de transborde. A ver, estábamos hablando con el arquitecto Carlos Romero, se ha cortado, vamos a hablar, vamos a esperar la comunicación nuevamente, porque no estaba explicando las novedades en cuanto a las paradas y fundamentalmente en el área capital de Gran San Juan, que es el centro donde van a llegar la mayoría de colectivos y la gente también, como siempre. Las dos estaciones de transbordo, el de la Avenida Córdoba y la calle Mitre, en estos momentos están llevándose a cabo las obras. ¿Hay una fecha definida para la finalización de estas obras, como para que estén listas ya estas estaciones de transbordo, arquitecto? Nosotros en el Ministerio de Gobierno no estamos haciendo el seguimiento de los cronogramas de obras que se establece el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Arquitectura. Ellos tienen todo lo inherente a fechas y avances, ¿no? Bien, pero Romero, ya en cuanto a lo que sí le corresponde a lo que es la Dirección de Tránsito y también de Transporte, hubo un momento en el cual se hablaba del traspaso de los choferes de colectivo a otras líneas de colectivo porque, bueno, quizás tenían una mayor cantidad de colectivo, de líneas que tenían que transcurrir o que circular. Bueno, ¿esto se va a dar, el traspaso, como decíamos, de los choferes a otras empresas o no? Sí, en principio es una de las condiciones a las cuales accedieron las distintas empresas en el momento de la licitación, que debía realizarse. Eso es una cuestión que en principio tienen que ir acordando las mismas empresas, eso lo tienen que acordar también con el sindicato. La Secretaría de Tránsito y Transporte acompaña, ayuda en la gestión para que esto se haga en forma ordenada y finalmente pueda concretarse de modo efectivo, pero, bueno, se está avanzando en ese aspecto a través del secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendario. ¿Qué es lo que tiene que ver en cuanto a los recorridos, arquitecto? Sabemos que ha generado algunas polémicas en cuanto a la intención de levantar algunos recorridos de los barrios. ¿Esto se ha modificado, se ha estudiado, se ha replanteado este tema? Bueno, es una muy buena pregunta porque, en realidad, la red Tulum no deja de funcionar en ningún barrio de San Juan. Al contrario, se incorporan nuevos recorridos y más unidades para llegar a todos los barrios. Hubo, obviamente, un reclamo sobre algunas conexiones, que son conexiones muy demandadas por algunos barrios para llegar a determinados puntos. Esto fue recepcionado a partir de un pedido de la ministra Aguón de tomar como una premisa la escucha abierta y personalizada en atención a cada uno de aquellos que nos hacían llegar sus reclamos. Hemos atendido desde el inicio de la implementación, desde el mes de febrero, unos 120.000 reclamos y sugerencias, comentarios de distintos sectores. Y los hemos atendido uno por uno, en forma personalizada, y aquellos que demandaban una solución técnica fueron evaluados por un equipo técnico que generó una propuesta que se actualizó hace unas tres semanas en la aplicación de la red Tulum, ya la pueden ver, y que atiende, en definitiva, todos los déficits de conectividad que se planteaban desde distintos barrios. Bien. Eso, y cierro con esto, se ha corroborado en un estudio de conectividad directa que compara la conectividad entre el sistema tradicional y el sistema Red Tulum, y es evidente la mejora que se produce en estos términos. Bien. Entonces, Carlos, con la aplicación también ustedes han estado recibiendo estos reclamos, y ¿podrían cambiar quizás algunos recorridos según lo que se presentaron en aquel momento? Sí, Red Tulum es un cambio estructural en el sistema de movilidad de las provincias de San Juan, y una de las cosas que queda a partir de esta nueva estructuración de la forma en que se prestan los servicios en términos de modalidad y de distribución territorial hace que la modificación de un recorrido sea fácil de realizar y en atención directa a una necesidad del usuario sin necesidad de que surga conflicto entre empresas para ver quién presta o quién no presta determinado servicio, ¿no? Bien. Ahora las cosas están mucho más claras y si es necesario modificar un recorrido, se hace. Bien. Y en cuanto a lo que está sucediendo en los departamentos alejados, que ya se está implementando en todo el caso esta Red Tulum, y que también tiene esta unión, si se quiere, entre los diferentes departamentos, cosa que no había sucedido, ¿esto es así también? Sí, esos están dando muy buenos resultados. La verdad que nosotros estamos teniendo un volumen de venta de pasajes inédito en los departamentos alejados. Creemos que en definitiva tiene que ver no solamente con la conectividad, sino también con la cuestión tarifaria. Hubo una mejora sustancial en materia tarifaria también para que todos pudieran acceder a los centros educativos, a los centros comerciales, a las distintas localidades. Y bueno, los servicios están funcionando bien, hemos tenido cambios en los recorridos. En el primer momento, hoy surgió justo una necesidad que es de articular la conexión entre dos líneas para llegar de un modo más eficiente a una escuela, pero son cosas menores que en definitiva siempre estamos dispuestos a realizar para mejorar la conectividad. ¿Cómo es el tema, como para que a la gente le quede claro, el tema del pasaje y después la mitad del segundo pasaje? ¿Cómo lo podemos explicar como para que a la gente le quede realmente muy claro este tema? Bueno, hoy el 30% de las personas que se toman un colectivo en alguna de las plazas departamentales tiene que tomar dos colectivos para llegar a destino. Sí. Hoy pagan dos pasajes. Sí. ¿No? Estamos hablando de un empleado de México, el empleado de una fábrica, empleados de corralón, personas que tienen que ir de un punto de la periferia a otro punto de la periferia, toman dos colectivos seguros. Lo que nosotros buscamos es implementar el sistema de transbordo que aplicaría en el proceso de implementación en área metropolitana que funciona con la misma lógica de SUE en el caso de CABA, es decir, que aplica un descuento sobre el segundo pasaje. El primer pasaje lo pago del 100%, el segundo pasaje lo pago con un porcentaje de descuento que eso lo determinará el secretario de Transbordio a partir de las negociaciones que se llevan adelante con el Ministerio de Transporte de la Nación, ¿no? Bien. ¿Toy no está definido entonces eso? El porcentaje de descuento específicamente no, porque depende del volumen de pasajes de transbordo que se pueda determinar a priori. Bien. Es una estimación que se está trabajando. Las plazas departamentales, la de Villacraux, la de Chimba, la de Santa Lucía, ¿se consiguen, digamos, zonas de transbordo también? Bueno, en realidad cualquier punto de la ciudad puede ser un punto de transbordo. Cualquier punto. Es decir, supongamos, si yo me tomo el colectivo en mi casa para ir a un centro de salud y tengo que cambiar en un barrio a 20 cuadras de mi casa y tomando otro colectivo, hoy en día lo que estoy haciendo técnicamente es un transbordo, ¿no? Claro, sí. Y lo estoy haciendo en cualquier punto de la ciudad. El transbordo, como nosotros lo conseguimos, aplicaría ese descuento en cualquier punto de la ciudad, no necesariamente en una estación de transbordo. Bien. La función que cumpliría la estación de transbordo es facilitar, agilizar el desplazamiento de los pasajeros de un punto a otro de la ciudad, básicamente. Conectar bien, conectar en forma directa y reducir el tiempo de viaje, en definitiva, que es uno de los logros que hacen a nivel mundial las estaciones de transbordo. Bien. Otro de los temas, arquitecto, que la gente no tiene claro es la circulación del colectivo en el área capital. O sea, ¿no se requiere tanto el uso de las avenidas y sí el de las calles interiores? ¿Es así? No, las avenidas, la avenida Rawson, avenida España, avenida Libertador, avenida Córdoba, si ustedes revisan la aplicación y todas las líneas de recorrido van a poder ver que hay muchas líneas circulando por estas avenidas. Avenida Lem, son vías que ofrecen una alternativa de infraestructura vial muy interesante y la estamos aprovechando y la vamos a utilizar. Bien. Lo que nosotros buscamos es que esas vías estén definidas en la medida de lo posible con carriles exclusivos para colectivos para que la circulación sea ágil, que sea fluida, que no tenga congestión vial, que genere demoras y problemas de tránsito. Bien. ¿Y cómo se va a hacer eso? Por eso, las intervenciones en los bulevares es fundamental. Hemos definido la forma de ingreso de los colectivos desde el carril exclusivo a las distintas paradas de bulevares. Es cuestión de determinar también dónde van a estar ubicadas las paradas y darle la infraestructura de comunicación, iluminación y todo lo que es necesario para que sea seguro y confortable a las paradas que están ubicadas justamente en bulevares. Bien. La última, Romero, y tiene que ver justamente con esta implementación ya de la red Tulum. Si bien no se tiene fecha todavía para cuando se daría acá en lo que es el Gran San Juan. ¿Se podría dar también por parte quizás en departamentos alejados que no sean del Gran San Juan para luego finalmente en el área metropolitana? ¿Se podría dar así? Podría evaluarse. En algún momento se ha estado analizando la situación. Lo cierto es que en definitiva lo ideal sería que la implementación sea ahora un todo y que sea integrado. Sabemos que el sistema está pensado para funcionar como una totalidad. creo que sería lo óptimo en materia operacional, ¿no? Bien. Carlos, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable para comentarnos y aclarar algunas dudas que todavía se tienen con respecto al red Tulum. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Bien. Bueno, me parece que ha sido muy aclaratoria la nota. Sí. Hay algunos otros puntos. Todavía quedan muchos puntos, evidentemente. Sí, hay otros puntos que todavía no quedan aclarados porque está en todo el proceso de transformación, la red Tulum de implementación, seguramente de estudio. Como ya lo dijo el arquitecto, están analizando con la ministra de Gobierno y con la gente de infraestructura.